¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Tía TV. Estás viendo Siempre Joven. Hoy tengo un video un poco diferente a los demás videos que he compartido hasta ahora. Anteriormente me he enfocado en hacer videos de mascarillas y de recetas para probar diferentes tratamientos de belleza. Hoy les voy a compartir una fórmula para no solo verse siempre joven, sino sentirse jóvenes. Y ser joven no se trata solamente de tener poca edad, se trata de tener una visión fresca sobre el mundo, sobre nosotras mismas y, ¿por qué no?, sobre nuestro entorno. En la mañanita nos levantamos y vamos a arrancar con esta fórmula que voy a compartir con ustedes. Están listas. Esta es una fórmula de dos pasos. Número uno, jugo verde. Número dos, afirmaciones. Vamos a preparar un jugo verde que vas a tomar todas las mañanas durante cinco mañanas, porque igual pueden tener mucha azúcar. Entonces está bien hacerlos durante un tiempo. Vamos a hacer como un pequeño detox. Los jugos verdes están llenos de clorofila. Primero vamos a hacer el jugo verde. Vamos a utilizar un puñado de espinaca, unos tres palitos de apio, cuatro dedos de pepino, media manzana, un limón y una cucharadita de stevia. Pones todo en la licuadora y además vas a agregar una taza de agua. Lo licúas y listo. Te va a encantar porque es una receta que tiene un toque dulce, muy rico. Ustedes saben que generalmente la manera en que empezamos el día es la manera en la que abordamos el resto del día. Por eso es bueno empezar el día de una manera muy 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 positiva, atrayendo a nuestras vidas solamente pensamientos de prosperidad, abundancia, amor propio. Por eso hoy voy a compartir contigo tres afirmaciones para empezar tu día de maravilla. Recuerdo mi poder de elegir sentirme bien durante todo el día. Si estás tratando de salir de un estado negativo, recuérdate que siempre tienes el poder de elegir cómo te quieres sentir y mantenerlo todo el día. Durante todo el día elijo con facilidad pensamientos positivos y alegres. Tanto tus emociones como todo lo que vives es el resultado de tus pensamientos y pocas personas saben lo poderoso que es su poder del pensamiento. Número tres. Estoy agradecida y doy gracias a la vida muchas veces durante todo el día. Vivir en un constante estado de gratitud te va a llevar a tener una vida mucho más plena. Bien chicas, espero que pongan en práctica lo aprendido. Recuerden repetir esta fórmula durante cinco días y ver cómo se sienten. Por favor recuerda compartir aquí abajo cómo te va en este camino de verte y sentirte y escucharte siempre joven. Bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y hacer clic en la campanita de notificaciones. Recuerda también que hay sorteos todos los días. Bien, un beso gigante. Hasta la próxima.